Llevame contigo Necesito tu amor, contigo y ser mi infeliz Llévame tú a donde quieras, que por ti volaré muy lejos Vamos corriendo, solos tú y yo, vives como el viento Vamos volando, solos tú y yo, como dos palomas Llévame contigo Llévame contigo a donde quieras Llévame contigo Llévame contigo a donde quieras El alba será nuestro nido, tu piel con la mía Vamos corriendo, solos tú y yo, libres como el viento Vamos corriendo, solos tú y yo, libres como el viento Llévame contigo Llévame contigo a donde quieras Llévame contigo Llévame contigo a donde quieras 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 Gracias por ver el video.